Llorarás Llorarás Mi partido Aunque quieras Arrancarme De tu ser Cuando sientas El calor De otras caricias Mi recuerdo Ha de brillar Donde tú estés Hazte ver Que mi amor Fue sincero Y que nunca Comprendiste Mi pelo Cuando sientas Cuando sientas La nostalgia Por mis besos Llorarás Llorarás De tu ser Hazte ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pelo Cuando sientas la nostalgia por mis besos Lloras, lloras, lloras